Para enderezarla y bueno, acabar la jugada en las redes Es una presentación muy sencilla De hecho, Pumas creo que fue el último hombre de haber jugado a la raya de Tajay Y habilitó toda la jugada para lo que acabamos viendo de la misma Y ese es el oficio también que le hace falta al Coba Están conectándose, le queda su aso esta jueza Están jugando donde no hay tío Vamos a partir, vamos a partir Es una presentación más, 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 menos, menos, menos ¡Que se escuche el género con la adicción! ¡Se ha fallado! ¡Vaya forma de pegarle a la pelota! ¡Otra el ritmo! ¡Es una gran! ¡Garga de Monterrey! ¡Va a los trayes! ¡Como el mundo la tocó! ¡Participa de así! ¡Está resolviendo para el 1%! Es una belleza de gol Desde el momento que recibe la pelota Suazo Vea cómo toca la pelota con el tacón Porque se da cuenta que detrás... Todavía enrayados su aso hacia atrás a llovir ¡Tocando se va corriendo! ¡Muchas gracias! ¡El campeón! ¡Y el 2 por 0! ¡Aparece en ese dispuelo! ¡Gana Monterrey! Otra vez Humberto Suazo, ¿sabe qué hacer con la pelota? Actúa como aposte, se entrega muy fácil la defensa del equipo de Pumas, porque cuando toma la pelota, yo vi el equipo de Pumas. ¡Neri! ¡Neri! ¡Suazo! ¡Suazo! ¡Pero se la robó! ¡Neri gol! ¡Gol! 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 ¡Gol en el gol ya que gana esta pelota